Bueno, después de el grandísimo horror, no error, sino horror, bueno, ya vamos nuevamente ahí con nuestra red, chicos, y vamos. ¿Dónde está CLI donde está ya Copy Room Start? Aquí lo voy a volver a hacer, en este segundo. Ah, bueno. Digo que ya en los últimos me quedé. Ok, entonces entro acá, chicos, y vuelvo a ir al CLI y tengo que volverle a dar todo el procedimiento otra vez. Ok, le digo que no para hacerlo yo manualmente y se les vaya quedando. Entonces es Enable para entrar al privilegiado, en el privilegiado es Config Terminal para entrar a las configuraciones globales. Y le pongo un nombre, ¿verdad? Que sería Hostname y sería Red, ¿verdad? Quetzaltenango. Quetzaltenango, ¿verdad? Les doy Enter y entro y ya tiene un nombre, ¿verdad? Un nombre diferente. Y ahora me toca entrar a la interfase para poderla levantar, ¿verdad? En este ya vimos de que solo tiene Fast Ethernet, no tiene Gigabit Ethernet, ¿verdad? Todavía son redes que funcionan, acuérdense que el Fast Ethernet funciona a 100 megas, mientras que el giga ya llega a gigas, ¿verdad? O sea, ya llega a 1000, ¿cómo se llama esto? A 1000 megabows. Ok, entonces acá en la red, ¿verdad chicos? Sería Interface en Fast, F, ¿verdad? 0 diagonal 0, que era la que teníamos ahí. Yo le puse slash, es diagonal 0. Bueno, entro, ya cuando tenga el IF es porque ya lo tiene, ¿verdad chicos? Y vamos a levantar la IP, IP address, ¿verdad? Este era ¿qué? 193.169, ¿verdad mi estimado Henry, que usted dio la dirección? 193.169.1.1, ¿verdad? Sí, profe, si es esto. Sería 255.255.255.0, que sería nuestra máscara de subred, capa 24, ¿verdad? Entonces le doy Enter y ya sabemos que es el Not Shoot Down, No Shoot, o No Shoot Down, como ustedes quieran. Y con esto ya levantamos ahí la configuración. Si vemos acá, ya empezó a tener. Yo le apacho aquí, ¿verdad chicos? Para que el tiempo pase y se haga la conexión más rápido. Solo por eso, ¿verdad? Entonces, igual, aquí en mi router 3, ¿verdad chicos? En este mi router, no guardé las configuraciones, ¿verdad? Entonces me salgo de la interfase, Exit. Me tengo que salir de las configuraciones globales, porque tengo que hacer afuera de él. Ya solo me quedo en el modo privilegiado. Y aquí solo para escribir el montón de cosas, solo escribo Copy Run Start, ¿sí? Para decirle que se copie en la memoria de inicio, ¿sí? Toda esta configuración. O sea, que se guarde. Por eso es Copy, en total es Copy Running Config, Start to Config, ¿verdad? Pero para escribir todo eso, no. O sea, lo que le estoy diciendo es, copie esto que estamos haciendo en la memoria de inicio. Start significa inicio, le doy Enter. Me pregunta si lo quiero hacer, le doy otra vez Enter para decirle OK. Y con esto yo ya tengo guardado esta situación. O sea, ya ahorita, si yo apago o no apago los routers, no me va a dar ningún problema. Pero ahora ya no tenía chiste, ¿verdad chicos? Porque ahora ya tenían las herramientas, ya tenían las tarjetas de la configuración, ya no necesito apagarlo. Pero ahora si lo apago y lo vuelvo a encender, no debería darme ningún problema, ¿verdad? OK. Ahora como ya tienen los puertos seriales, vamos a agarrar el puerto, el cable serial acá, miren. Voy a dar acá y está Serial 000 y Serial 001. Recordemos que vamos a ir en orden, ¿verdad chicos? Entonces vamos a usar el Serial 0, diagonal 0, diagonal 0. O Slash, ¿verdad? Ahora le dicen Slash. OK. Le doy acá y lo llevo hasta Quetzaltenango, ¿verdad? Mi cablezote, imagínense, mide más o menos 64 kilómetros, ¿verdad? Cosa que sería casi imposible, ¿verdad chicos? Eso solo sería con fibra óptica o por medio de un radio enlace. OK. Le doy acá y también utilizo el puerto 001. ¿OK? Y ahora si ustedes se dan cuenta acá, acá ¿verdad chicos? Miren este, miren este, ¿cómo se llama esto? Pues no tiene conexión porque todo tendría que estar en verde para tener conexión, ¿verdad chicos? Entonces aún no hay conexión. OK. Esta es una red y esta es otra red. Pero ahora viene algo muy importante. Cuando yo, ¿cómo se llama esto? Cuando yo voy a conectar redes que están en otros departamentos, en otros países, ¿verdad chicos? Pues lógicamente tiene que haber una dirección IP, tiene que haber una dirección también de las redes. ¿Sí? ¿Sí? Todo es por medio de direccionamiento, ¿verdad chicos? Entonces tengo que crear, tengo que crear una red, ¿sí? Tengo que crear una red para esta conexión. ¿Cuál le ponemos? ¿Quién no ha participado? ¿Quién le quiere poner el número de red a esta de acá? A la red para los routers. Yo ya le puse la... Yo creo que es una IP. ¿Ah? Una IP. Sí, hay que, una dirección. ¿Sabe? Para los routers. 192. 192 punto y algo, ya está. 193, ahora aquí te debería de hacer otra. Utilice una red. Un 164. No, 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 porque usted ya puso una. Ah, ah, ah. Vamos a complacer a gente, 174. Está muy cerca. Es que 174 todavía está entre el rango. ¿Y si ponemos una diferente? Una que se pase... Pero punto sea uno. Una que se pase de 200, por ejemplo. 215. 254. Hola, 254. Ya estamos ahí sobre el rácer. Un poquito menos. 239. 239. Aquí sí podemos repetir. 200. 168, por ejemplo. Punto 1. ¿Eh? Punto 2. No, porque recordemos que es la red. Es punto 0. Sí, punto 1, punto 0. Punto 0. ¿Ok? Me parece. Me parece. 239.168.1.0. Ok. Esa va a ser nuestra red, ¿va, chicos? Ahí estamos. Esa va a ser nuestra red de acá. Ok. Dígame. Y la máscara de subred siempre va a ser 255.255.255. No, no siempre. Puede ser una máscara de subred de 2, 24, 16, 30 o algo por el estilo. No me quería meter a eso porque eso sí ya es más yuca, el direccionamiento IP. Pero, por ejemplo, si yo les dijera que tienen una máscara de subred 30, ¿verdad? En vez de 24. Lo que pasa es que normalmente vamos de 8 en 8, ¿verdad? Entonces tenemos la 0, la 8, la diagonal 8, la diagonal 16 y la diagonal 24. Entonces recordémonos que cualquier dirección IP es de 32 bits. Entonces, por eso, 32 bits significa que son cuatro secciones, ¿verdad, chicos? X, punto X, punto X, punto X. Así es. ¿Y por qué es 32? ¿Manda? Porque así está establecido hasta 32 bits. Acuérdense que la dirección IP son cuatro datos en decimal. Lo que me muestra son números decimales, pero realmente están en binario. O sea, aquí va en binario de 0 a 8, ¿verdad? Entonces aquí podríamos poner la dirección. Es 8 por 4, entonces. Entonces, ajá, 8 por 4, 32. Así es. Entonces, cuando nosotros tenemos una capa 24, significa que solo podemos mover 8 bits. Y 8 bits, cabal 2 a la 8. Ya vieron cómo todo está relacionado con números binarios y demás. 2 a la 8 serían cabal 2, 56. Entonces, yo tengo desde la 0 hasta la 2, 55. Entonces, por eso es. Entonces, 24 significa que yo voy a tener 255 posibilidades para cambiar. Pero imagínense que yo les diga, pero pónganle una máscara de su red 34. Perdón, 34 ya me pasé, ¿verdad? Oye, son 32 y ya le puse 34. Imagínense que yo les dijera una máscara de su red 30. ¿Sí? Y ya solo tenemos dos más. ¿Qué significa eso? Que solo tengo 2 a la 2. Serían cuatro posibilidades. Quiere decir que solo puedo conectar cuatro dispositivos. Ya entonces, ¿qué direcciones tendrían de último? Tendrían la 2, 54. La 2, 53. ¿Sí? La 2, 52. Y la 2, 51. Serían las únicas opciones que tendría yo para ponerle dirección a los dispositivos. Si yo les dijera que le pusieran una capa, una, una. Si le pusieran una máscara de su red capa 30. Entonces, solo tendríamos para ponerle cuatro dispositivos. Profe, ¿y la 2, 55? ¿Por qué no? Porque la 2, 55 se utiliza para el broadcast. Cosa que tampoco saben ustedes qué es. Pero lo que pasa es que cuando yo mando un PIN, no crean ustedes que solo es, ¡Ah! Y una vez va directo. No. No porque nunca, nunca, nunca se ha sabido cómo se hace. Entonces, lo que hace es que se manda un mensaje de broadcast. ¿Sí? El broadcast es un mensaje difusión. ¿Qué significa difusión? Que viene el router y se lo envía a todos. ¿Sí? A todos. Y ese mensaje, entonces, viene el router y le manda mensaje a todos. Ok. Quiero mandar un mensaje a la computadora que tiene la dirección 100, tal, 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 tal. Entonces, se lo manda a todos. Entonces, por ejemplo, si son 10 máquinas. La número 1 dice, no, yo no soy. La número 2 dice, no, yo tampoco soy. Y así sucesivamente. Hasta que llega, por ejemplo, la 7. Y la 7 manda el mensaje de decir, no, yo soy, yo soy. A mí es al que me tienes que mandar el mensaje. Entonces, el mensaje ya se envía ahí. Entonces, por eso es que a veces los PIN tardan bastante. Por eso es que a veces el PIN, el primero, no llega porque está averiguando por medio del broadcast cuál es la computadora. Cuál es la computadora que tiene la dirección IP. ¿Sí? Ya me metí un poquito a cuestiones un poco más avanzadas, pero... Entonces, por eso cuando uno hace una simulación en el Cisco, aparece un mensaje, llega el router y se envía un montón de mensajes a todas las computadoras. Y aparecen unas X y después una computadora tiene un cheque. Y después regresa y vuelve a caer al otro computador. ¡Ay, ya por favor! Exactamente. Entonces, ese es el broadcast. Y la dirección broadcast, para mandar la dirección, para mandar un mensaje en multidifusión es la 255-255-255-255. Es la última, la última dirección. Bueno, cuando nosotros armamos una red, tenemos que evitar usar la primera, porque es la que va a tener la red, la .0. Tenemos que evitar la .1, porque es la que va a tener mi gateway, que es el router. Y tenemos que evitar usar la última, que va a ser la del broadcast. También ya me metí a cosas más avanzadas, pero cuando uno está haciendo una red, nunca debe tocar esas tres direcciones. Nunca. ¿Sí? Profe, y la última dirección es la 256. No, 255, porque es de 0 a 255, cabal, dan 256. ¿Sí? ¿Y por qué la 256 no se produce? Porque entonces ya tendría 257 posibilidades, y 2 a la 8 solo da 256 posibilidades. De 0 a 255, cuando usted, yo le digo hexadecimal, cuando vimos los hexadecimales, se acuerda que era de 0 a 15. ¿Por qué no usábamos el 16? El 16 ya está afuera. Es de 0 a 15, porque de 0 a 15 cabal da 16 posibilidades hexadecimal. Entonces, si usted tiene hasta 256, son 256 posibilidades, es de 0 a 255, porque el 0 cuenta como una posibilidad. Sí, brofe. Ok. Ya toqué cosas que no quería tocar, ¿verdad, chicos? Pero, bueno, de plano, ¿verdad? Se dio ahí la situación, ¿verdad, chicos? Bueno. Ok. Ya dejemos los temas avanzados para ustedes ahí en el asunto. Vamos a ir viendo, chicos. Primero, levantemos las interfaces, ¿verdad, chicos? Primero levantemos las interfaces para que haya, se ponga en verde y haya comunicación, ¿verdad? Entonces, yo voy a venir a este de acá. Vamos a empezar, ¿verdad, chicos? 3Mazatenango. Y vamos a entrar. Sería enable. Vamos a entrar a la configuración global. Y vamos a, ¿cómo se llama esto? Vamos a entrar a la interfase. Como es por medio de serial, entonces sería interface. Era S, recordemos. G de gigabit, F de fastethernet y S de serial. Y como era en la que la conectamos, la 0, slash 0. Ya me puse yo con slash, ¿verdad? Slash 0. Le doy enter. Y, ah, ok, miren, escribí interfase. Es interface. Interface S, 0, slash 0, slash 0. Y ahora sí, ya entré a la configuración. Y le tengo que poner una IP. Ok, ¿cuál es la red, chicos? Es la 239. Eso hay que anotarlo, ¿verdad, chicos? Para que no se nos olvide. 239.168.1.0. Entonces, ¿cuál sería la dirección para esa, chicos? La .1, ¿verdad? Para ir en orden. Entonces, vamos a venir. Y le voy a poner IP address. ¿Verdad? Entonces, sería 192. No, ¿cuánto era? Era 239.168.1.1. ¿Verdad, chicos? ¿Con cuál es la máscara de su red en este caso? 255.255.255.255, porque es una capa 24, ¿verdad? Cosa que ya vimos que, híjuelas, si yo les pusiera hacer redes solo dándoles la capa de su red. ¡Pu, chicas! Los enyucos, chicos. Ok, 255.255.255.0. Le doy Enter. Ah, miren, me equivoqué. 239. No es válida. No es válida, miren. No es válida la dirección. 239.168. Vamos a ver por qué no es válida. Creo que me estoy pasando. Vamos a ver. 239. 239.255. Me estoy pasando, creo yo. Estoy pasando. Y si en vez de 239 le ponemos 220. Vamos a ver. IP address 220.168.1.1.1.1.2.1.2.2.0.1.2.0.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.0.2.0.1.2.1.2.2.0.2.2.0.1.1.2.0.2.1.2.2.0.1.2.1.x. IP adres 220.868.41 Y ahora sí me lo permitió. Miren, chicos. Estaba pasando No debería de haberme dado problema, ¿verdad, chicos? Pero, entonces, cambiémosle a 220. Bien, todos esos cambios hay que írselos haciendo, ¿verdad, chicos? 220, solo le cambiamos de 239 a 220. Ahí estamos. Y, ok. Sigamos levantando esto. Ya le tenemos configurada esta situación. Entonces, lo pongo aquí. No shoot down. ¿Verdad, chicos? Y, ah, miren, no shoot se le puso. No shoot down. Y con esto se está levantando. Dice serial charge. Está ahí. Ok. Le doy exit. Salgo de acá. Y ahora voy al otro lado, ¿verdad, chicos? Para hacer exactamente lo mismo. Vamos a levantar ese puerto serial. Vamos a dar. Le damos enable. Config terminal. ¿Verdad? Vamos a ingresar ahí. Voy a entrar a la interfase, ¿verdad, chicos? Interface. Interface. Era la serial. Slash. No. Cero. Slash cero. Slash cero. Entro a la configuración de interfase. Pongo IP address. ¿Verdad, chicos? Que le puse 220.168.1.2. Sería la de esta, ¿verdad, chicos? Que le puse a la otra .1.1. Igual 255.2.5.2.5.2.5.2.5.2.5.0. Y le doy el no shoot on. No shoot on. Y con esto ya cambié mi configuración para que esté demostrado. Ya está. Seguro de ahí para la global. Lo dejo ahí para mientras en el que me va a seguir. Miren. Ahora yo les digo algo. Miren. Ya se puso en verde. Ya se puso en verde. Pero y solo con eso es, no. Solo levanté los puertos. No he configurado el encontramiento. Porque cada router, cada router tiene su propia red. Y no identifica a la otra red. O sea, ¿a qué me refiero con esto, chicos? Muy sencillo. O sea, yo vengo, ¿sí? Y este mi router, este que les estoy señalando acá, reconoce a todos estos dispositivos. Y este router, ¿sí? Ya reconoce a todos estos mis dispositivos. Y es cierto que esta y esta ya se pusieron en verde, ¿verdad, chicos? Se puso en verde ahí. Sin embargo, no hay, todavía no he enrutado. O sea, todavía no le he dicho. Aquí ya pasa. ¿Sí? Pero este router aún no identifica a los dispositivos del otro router. Y este router de acá todavía no identifica a los dispositivos que está acá. Por eso tengo que hacer un enrutamiento. O sea, le tengo que decir, ok, mira vos, cuando yo mande un mensaje, vos te comunicas con este, este te va a responder y te va a decir cuál va a ser su dispositivo. Y entonces vos ya cualquier dispositivo de acá le va a poder mandar información a este router. Miren. Ok. Voy a borrar estas participantes. Y yo quiero que vean algo. Quiero que vean que aunque todo está en verde, no se puede mostrar un mensaje de los dispositivos de una red. Y los dispositivos de la red. Ok. Por ejemplo, si yo quisiera mandar un mensaje de router a router, vamos a ver qué pasa. Si yo le doy de acá, le digo que me mande un mensaje de este router a este router. ¿Sí? Miren. Ahí erró. Miren. File. Si yo vengo, le digo que me mande un mensaje de esta computadora. No está compartiendo. ¿Cómo? No está compartiendo al live. No estoy compartiendo. ¿Verdad? Voy a... Ok. Ok. Si yo le pongo que quiero mandar un mensaje de esta. Oh. ¿Saben qué no hemos hecho? No hemos... No le pusimos IP a estas. Sí le pusimos IP a estas. No recuerdo. Vamos a ver. Profe, parece que sí se le colocó. Parece. No, no le coloque. A estas sí, miren. 192.168.17. 1.17. Y a 1.18. Entonces a esta no les puse. Entonces vamos a venir aquí al escritorio. IP. Pues esta sería la qué? ¿Qué le pusimos? 193. ¿Verdad? 193.169.1. Y punto lo que nosotros queramos. Si queda le pusimos 17 y 18. Esta le podemos poner, si quieren, la 20. Además queda eso. ¿Verdad? El gateway, si hay que ponérselo, ¿verdad, chicos? Es el 193.169.1.1. ¿Verdad? Le pusimos la punto 20. Entonces vamos a cerrar acá. Y esta de acá. Vamos a seguir en la misma línea. ¿Verdad? ¿Verdad? De esto, la IP sería la 193.168.169.1.21. ¿Verdad? Porque vamos a ir en orden. 20.21, la máscara en su red. Y el gateway 193.169.1.1. ¿Verdad, chicos? Y ahí estamos. Pues ahora sí ya están configuradas. ¿Verdad? Ya tienen dirección todas. Además, todo está en verde. Y todo parece muy bonito porque todo está funcionando. Entonces, ahí ya no hay problema. Ya está en configuración. Pero le voy a dar de mandar un mensaje. No, acá. Lo que se mande de esto a esta. Miren, dice in progress. Miren. Ahora, si lo hacemos en simulación, veamos cuál es el problema. Ahora, vamos a encontrar este. Y vamos a ponerle otro. Vamos a ir de acá. Acá. Vamos a ver dónde está el correo. Miren. Ahí va. Ok. Corro. Está el mensaje. Va al switch. El switch dice no es de mi misma red. Se lo mando al router para que el router vea si es de otra red. Ahí va. Bien. El router viene y le dice este router. Ok. Vamos a ver si es mío. Miren. Regresa al switch. Y le dice que no encontró nada. Empieza para acá. Ok. Y ahí va. Ese para allá. Ahora va a intentar comunicarse para el router. Ahí ya no. Ya no hay comunicación. Ok. Y ahí empiezan a regresar los mensajes y empiezan a decir que no. Que no. No es. ¿Eh? Ahí le dice que no. Pero definitivamente no hay comunicación. Ok. Y ahí después se ve todo lo que ustedes ya ven después. ¿Verdad? Pero ahí el clavo. El clavo es que no puedo pasar de una red a otra porque cada red lo administra por otra cosa. O sea, a esta red lo administra este router y a esta red la administra este router. Entonces, aquí sí. Aquí se aplica el comunicamiento. ¿Verdad? Si ha sido un proceso largo. ¿Verdad, chicos? Imagínense. Solo estoy conectando dos redes y todo lo que he tenido que hacer. Imagínense que tuviéramos unas ocho redes conectadas ahí. Imagínense ustedes. Ok. Entonces, vamos. Vamos, ¿verdad, chicos? Vamos a intentar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo? Viera que no es por nada, pero está muy interesante la clase, pero es igual a la hora. Ajá. Sí. Es 41. Es cierto. Entonces, terminamos. Terminamos en el tercer periodo, ¿va, chicos? ¿Al mismo link, profe? ¿Ah? ¿Al mismo link? Sí, alguien. No, profe. Bueno, chicos, nos hemos enrutado. Nos hemos enrutado, ¿ya? Sí, profe. Ok. Nos vemos en el tercer periodo, chicos.